hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri hoy traemos otra colección americana de esas que tanto me gusta abrir con vosotros y como podéis comprobar aquí se trata de panini contenders 2017 draft picks 42 cartas en la caja y un autógrafo garantizado en esta caja así que tenemos salseo del bueno panini contenders vale como veis aquí tenemos a markel fools el jugador ahora mismo los exes pero bueno que sabe dios dónde acabará y en el otro lado tenemos alonso ball los dos en su época en la universidad en la nca aquí con washington markel fools y con ucla con ucla con los americanos alonso ball es una colección un poco diferente no bien aquí pues eso jugadores universitarios por eso realmente se llama draft picks que son elecciones del draft son jugadores que están actualmente en el área pero que bueno pues aparecen con su etapa en la universidad así que nada vamos a abrirla vamos tengo curiosidad a ver qué autógrafo sale si es alguien destacado de alguien así un poco bluff y pues nada pues lo tendremos a buen recaudo si se trata de un autógrafo de calidad vamos allá como os digo 42 cartas vale cuantos cartas por caja vamos a ver si vienen en sobres si viene un sobrecito solo hay que se mueva esto a ver cómo viene a ver cómo viene bueno abrimos por aquí para mí me contando sabes bien en sobres vale vale perfecto perfecto abrimos esta caja 1 2 3 4 5 6 7 sobres 7 sobres los 7 iguales con esa misma portada de markel fools y lonso ball sobre americano como podéis comprobar ahí bueno viene todo ahí en letras pequeñas cosas probabilidades de que salgan las cartas y vamos al lío venga vamos a ir comentando lo que nos va saliendo y el tipo de carta también vamos a ver cómo son las cartas bases yo de esta realmente no he visto ni vídeos de ella en youtube así que para mí es toda una sorpresa aquí abriéndolo con vosotros vamos a abrir este así un poquito tal para guardarlo ahí está ya sabéis que yo le guardo los sobres aquí a mi amigo del canal del ocio sports cards que tenéis que visitarlo en youtube venga sobrecito guardado y vamos allá bueno primera carta tenemos aquí a d'angelo russell que ahora están los brookinets ahí lo tenéis como brookinets bueno aquí fue cuando fichó y sale con la cabiseta de los lakers con esta primera carta que es season ticket ahí está d'angelo russell con esos con esos brillos ahora es que muy muy chula la número 10 es que estas cartas tienen una calidad brutal brutal un breve comentario de d'angelo russell bueno siguiente bueno do i wait aquí con los chicago bulls también con ese mismo diseño de si son ticket ahí está con ese brillo bueno esas cartas para maravilla calidad vaya calidad amigos míos esto sí que son cartas madre mía tj leaf aquí con ucla con ucla y esta tiene pinta de ser una insert ahí está tj leaf aquí tenemos otra más que es school colors de dj wilson con michigan ahí está janis antitocumpo otra season ticket y de rick roba ya jugador haces que no salga aquí eh ante todo y de rick rose en su etapa con bueno aquí sale la foto con los knicks y sale bueno con luego de los cavallers porque después el año del año siguiente estuvo con los cleveland cavallers y aquí la letra pequeña si fijáis te pone ha firmado con los cavallers en el 7 el 24 del 7 del 17 bueno es un poco pues tienen por costumbre en américa no cuando hacen este tipo de colecciones pues nombrarlo bueno este primer sobre bien 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 fuertecillo fuertecillo vamos al lío venga parece que las season ticket estas pues son pues son más o menos pues las cartas regulares no las cartas básicas y ahí está james harden con los rockets calanzoni towns con los minnesota timberwolves jugadorazos todos school colors está insert jawon evans don oklahoma state y ahí está un carta legacy de james harden cuando comenzó en arizona state y actualmente con los houston rockets el antes y el después de la barba que cartaza chicos que cartaza chris paul si son ticket y ben simmons la estrella de los sixers también si son ticket bueno vamos a separar un poco todas esta ley así la ponemos aparte las school colors también vamos a poner aparte está también esta game day ticket vale y estas son las regulares vale que están para aparecer cartas básicas es una brutalidad están brutales 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 bueno venga seguimos al lío vaya calidad yo no me esperaba de verdad no me esperaba esta tremenda calidad esta colección ojo bueno chris dunn aquí sale con los wolves pero con los chicago bulls o magic johnson magic johnson que leyenda magic ahí está con los ángeles lakers qué brutalidad qué brutalidad qué brutalidad aparte yo es que soy fan loco de los lakers que esta me voy a guardar pero con guau madre mía magic johnson qué cartaza qué cartaza es una carta base es increíble harry jills gong duke esta game day tickets aparte y otra legacy de paul george fresno state y con oklahoma city thunder aunque bueno ahí sale con la caseta de indiana pacers el antes y el después estas cartas también estas legacies tan brutales es que me estoy estoy flipando con esta colección de verdad os lo digo estoy flipando vince carter otro jugadorazo y scott y pippen el escudero de michael jordan en esos chicago bulls míticos históricos astronómicos scott y pippen que colección que colección madre mía que colección que colección vaya me parece a mí que voy a comprar otra caja de estas porque esto es brutal yo no me esperaba de verdad no me lo esperaba esto no me lo esperaba bueno continuamos mac gruder miami hit son maker con los bugs otra game day tickets de laurie marcan en el finlandés que juega los chicago bulls aquí con arizona esta parte y es cool colors de duane bacon con florida state y por aquí tenemos a marquis criss que resta los houston rockets aquí sale con los fénix sands y lebron james un monstruo viene a verme lebron aquí con los cavaliers que jugadorazos en las cartas base están saliendo chicos madre del amor hermoso y nos quedan tres sobres nos quedan tres sobrecitos y un nos queda la firmada eh ojo eh ojo a lo que se puede venir no me lo puedo estoy que tiemblo anthony davis la ceja con los pelicans body heal con los kings school colors tenemos aquí a luke kennard que creo que están los detroit pinstons ahora mismo está con duke bill walton legacy con ucla con eusei a ley y aquí sale con los portland trade blazers aunque bill walton su último anillo fue con los celtics si no recuerdo mal hace bueno hace la hostia de años otra legacy que están brutales esas cartas criss dan otra de criss dan y otra de cal anthony towns en esas season tickets las regulares las ponemos por aquí y nos quedan dos sobrecitos para sacar la firmada que está garantizada a ver también si no me sale bueno me vuelve que joder se me asputaba pero vamos allá vamos allá demian lillard con los portland trade blazers aquí tenemos a lonso ball con también con ucla game day ticket lonso por aquí otra legacy de demar de rose el actual jugador de los san antonio spurs con southern california y aquí sale con los toronto raptors otra legacy y aquí tenemos esta dada la vuelta de ahhh andrew white tercero que es la firma ay 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 carta college ticket andrew white tercero que bueno este que es una carta rookie además ponen bien aquí el logo de rc su primera carta con el autógrafo bueno tenemos el autógrafo chicos pero no era el deseado andrew white tercero bueno bueno pues nada nos hemos saqueado ahí un poco también a medias james harden y duane wade con esas season ticket y el último sobre que ya va a ser un poco descafeinado porque ya estaba dada la vuelta esa carta ya me lo imaginaba yo no me lo veía venir y bueno ahí va el último tenemos aquí a devin booker anteto kumpo game day ticket de sindario starwell con car esto debe ser carolina del sur school colors de jarret allen con texas y lo tenemos aquí de rosan y a carmelo anthony en las cartas regulares así que nada bueno sinceramente sinceramente la colección es tremenda es tremenda tremenda está brutal todo esto son cartas base pero son todos jugadorazos de rosan anthony tetocumpo devin booker harden wade lillard anthony towns anthony davis lebron james luego sale por aquí vince carter también scotty pippen leyendas magic johnson vaya leyenda o sea es que ya son las cartas base merecen la pena merecen la pena y luego después hay inserts que son estas de los school colors son jugadores en la universidad que actualmente la mayoría creo que están todos en la nba tengo la duda de yagun evans y dj wilson pero estos tres ya retalen están los brookin nets si no recuerdo mal eh luke kenner de los pistons y duan bacon si están miami hit no lo recuerdo ahora mismo los pistons no lo recuerdo pero bueno school colors ahí están inserts y luego después tenemos por aquí los game day tickets que también están muy chulos la firma que es una college ticket de andrew white tercero que no lo conozco la verdad no lo conozco con siracusa la guardaremos a ver si tiene algún valor y las cartas legacy que son tremendas aquí está el antes y el después de mar de rosen ticket de lones of all otra legacy de bill walton ticket de marcanen de los chicago bulls otra legacy de paul george ticket de harry gills ticket de tj leaf y legacy de james harden así que yo creo que bueno el autógrafo no fue lo deseado pero el resto de cartas están tremendísimas tremendísimas así que yo creo que es una buena compra es una buena compra nba contender osea panini contenders nba draft picks 2017 ahí está pues nada chicos espero que os haya gustado yo les he pasado pipa mal sabor de boca con ese autógrafo pero bueno bien 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 me ha gustado si queréis ver más cosillas que sabéis que tengo más ya sabéis que dejar vuestro comentario vuestro like como siempre y a suscribirse a ver si seguimos creciendo nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver si